Hola, muy buenos días para todos y todas. Deseo que hoy sábado sea un día de descanso, de disfrute y de armonía. Hoy el mensaje está muy chévere. Nos habla el ángel de la guarda y nos dice que hoy es un día para recibir señales. Entonces es importante que nos dispongamos a conectarnos con esos seres de luz, con nuestros ángeles guías, con nuestros arcángeles, con nuestros maestros vendidos y con todos esos seres de luz. Hay algo muy importante y es que hoy es un día para trabajar también con el Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos cura, que nos sane, que nos dé iluminación, que nos ayude a comprender situaciones, ¿cierto? Y al mismo tiempo que le pedimos al Espíritu Santo, pues le pedimos al ángel de la guarda, a que nos dé señales a prueba de todo, a prueba de despiste, a prueba de incredulidad, a prueba de racionalidad, a prueba de... O sea, que sea un mensaje tan contundente que no tengamos duda de que fueron los ángeles, especialmente ese ángel de la guarda, el que nos está dando pues ese mensaje. Entonces, bueno, preguntemos sin pena. Ellos nos pueden responder absolutamente todo. Obviamente, pues, pidamos señales de cosas que estén anunciadas con nuestro propósito de vida, con nuestro propósito de luz, nuestro propósito de córner y nuestra misión en la Tierra. Entonces también, como hoy es un día de conexión con el ángel de la guarda, nos conectamos también con el amor propio y el autocuidado. Hoy es un día entonces para que nos cuidemos, nos echemos cremita, nos hagamos un masaje, durmamos rico, comamos muy saludable. Y sí, este fin de semana es para eso, para cuidarnos y descansar. Porque como venimos en un tiempo de mucho trabajo interno, de mucho hacer y hacer y hacer, entonces ya el cuerpo físico requiere como un recarguis, por decirlo así, para continuar en este proceso y que esos propósitos de principio de año, esos sueños y los anhelos, pues tengan la contundencia que deseamos. En la medida en que nos cuidamos, también elevamos nuestra frecuencia y limpiamos nuestro nivel energético y en ese mismo nivel, pues tenemos más fuerzas para criar. Les deseo un excelente sábado y un feliz fin de semana. ¡Chao!